Hablábamos, Carmen, recién de lo que pasa en Europa, digamos, la friolera de dinero en torno a los campeonatos de fútbol, las contrataciones, pero volvamos al deporte, volvamos a aquello que mueve pasiones, a aquello que provoca que padres acompañen a sus hijos, por ejemplo, a un partido de fútbol, a una copa donde hay muy buenos premios, donde la posibilidad de ser visto incluso por vendedores de los distintos clubes puede ser a lo mejor una opción positiva. Estamos hablando de la Copa Inel. Copa Inel 2017 que se viene siendo un campeonato, como tú decías, una oportunidad también para las chiquillas que ahí están jugando, para que vean su talento y queremos conversar de esta copa, cuándo se viene, en qué periodo está y tenemos a Carmen San Juan. ¡Mito Calla! ¿Cómo estás Carmencita? ¡Mito Calla! ¡Qué raro decirle a Carmen otra persona! Yo comentaba con una de tus colegas que decía, primera vez que me encuentro con una Carmen más joven, porque en general las cármenes, los nombres Carmen son súper, son muy comunes en Chile, pero para generaciones más antiguas. Toda mi abuelita se llama Carmen, esa es la razón. Es un gusto conocerte, Carmen. Pero es muy bonito el nombre, ¿ah? Amba. Es una personalidad. Así que, hágalo lucir. Tiene fuerza y Carmen significa encanto, una de las raíces. Ah, mira, encantadoras ambas. Sí. Carmen San Juan, la verdad que estamos nosotros bien expectantes. Hace un par de días habíamos comentado las etapas en las que se estaban avanzando de manera muy positiva. Yo creo que es bueno mantener esta expectación, porque yo sé que hay muchos papás que a lo mejor han acompañado y que están viendo el programa. Hay muchos niños que ahora, pensando en lo que se viene el fin de semana, hay, digamos, una enorme ansiedad. Tú lo sabes, Carmen, hay premios importantes de viaje hasta el extranjero. El equipo que gana, ya lo habíamos comentado, yo me voy a anticipar, digamos, a mencionarlo. Sí. El equipo que gana puede viajar a Italia. A Italia. El equipo que viaja el segundo lugar a Brasil. Y el tercer lugar va a Argentina. Todos delegaciones completas. Carmen, ¿quién no querría ganar este campeonato? Ahí está todo el empeño, ¿no? Sí, así es. Bueno, efectivamente, cuando nosotros contamos cuáles son los premios, todo el mundo se entusiasma, porque efectivamente salir del espacio donde uno vive siempre es alegre, siempre es un espacio de aprendizaje. Estamos muy contentos, estamos en los octavos de final. Estamos hoy día jugando cinco partidos en Lota, no, perdón, más, seis partidos en Lota, cinco partidos en Coronel con las niñas. Les voy a, rápidamente, porque son varios, les voy a contar cuáles son los nombres de los equipos, porque me parece lo importante de sacarlo. En Lota tenemos al equipo, al club Jorge Robledo y Nuevo Amanecer, que se enfrentan desde las 17 horas. Ya. Leandro Moreno y Unión Deportivo desde las 17.50. Palestino y Esfuerzo del Marquez de Coronel desde las 18.40. Unión Marítimo y Talentos del Carbón B desde las 19.30. Vergara Keller y Talentos del Carbón A, porque ellas tienen dos series, también tienen mucha fuerza. A las 20.20 y, imagínate, 10 para las 9 de la noche, Serranito, que viene de Tomé, con Townsend Natural. Entonces vamos a tener hasta las 10 de la noche partidos. O sea, una jornada completa. Súper largo. Imagínate que los niños en general están yendo al colegio, entonces logran compatibilizar el colegio y sus actividades deportivas, que eso me encanta porque yo era de las mismas, entonces había que hacer las dos cosas y eso siempre te llena como de otras experiencias y de otros aprendizajes. Oye, hay que mencionar que aquí este campeonato, esta copa, reúne a niños y niñas. Sí. No solamente a niños, como que el deporte del fútbol, no solamente para hombres, hay las chiquillas también. Efectivamente se han ido integrando con mucha habilidad y con mucha prestancia. No ha sido así complicado para nada. Y en el caso de las niñas, ellas juegan desde las 17 horas también. Valdomero Lillo y Talentos del Carbón A. Centro Educacional de la Madera y Ángel de Peredo, las 17.50. Thompson Matthews y Taller Municipal A, desde las 18.40. Católica y Leandro Moreno, desde las 19.30. Los Molineros y Centro Educacional de la Madera B, desde las 20.20. E Isidora Goyenes, ya se enfrenta con Internacional Femenino a las 20.50. Entonces también tenemos muchos partidos. Oiga, te pregunto a preguntar porque a lo mejor a mí me pasa, no tengo mucha capacidad realmente de recepción de información o quiero compartir esta información, hay un canal de Facebook, hay una página web. Sí, nosotros tenemos un fanpage, exactamente. Con todos. Nosotros hemos hecho ahí un esfuerzo con las colegas periodistas, los colegas periodistas, de ir también rescatando historias de los niños y las niñas. Así que también se las recomiendo. Es muy interesante porque cuando uno escucha la voz de los niños y a las niñas, aprende mucho más y de alguna forma te conectas con lo que les pasa a ellos, con sus emociones. Que uno cuando es adulto como que se pierde un poco eso, como que obviamente estás en otras preocupaciones, pero los niños y las niñas tienen una forma de ver el mundo que a veces nos da mucha esperanza y otras veces nos da preocupación por tratar de apoyarlo. Entonces siempre es bueno escucharlo. Así que tenemos esa página donde están los relatos, las historias de ellos y también de los adultos. Nosotros ayer registramos más de 200 personas acompañando a los niños en los partidos. Y eso es súper valioso porque no da lo mismo un grupo que viaja solo, no sé, todos los niños con su profe, que si viaja a este grupo, con la familia, con las mamás, con las papás, siempre hay más. Hay pompones, hay banderas. Sí, que produce otra energía. Es una actividad que no solamente reúne a los niños, que les da cierto un espacio para poder desarrollarse, sino también para poder conectarse con su familia, que se forme comunidad. Sí, lo que conversamos hace algunos días también es que yo personalmente veo que los papás y las mamás tenemos que esforzarnos en encontrar oportunidades que lo pasemos bien con los niños, porque es muy re fácil quedarse en la casa, con el computador de repente, o si no, ir a comprar, que hay cosas que hay que hacer, ¿no es cierto? Y hay que ir a la vega, hay que ir al supermercado. Pero hay que buscar otras cosas donde los niños y las niñas también disfruten, aprendan y los papás estemos conversando de otras cosas con ellos. Sí, claro. Porque yo, y a mí me parece, lo habíamos mencionado, pero insisto, en nuestro programa no todos los días lo ven las mismas personas y es bueno reiterar lo importante que ha sido esto en un mundo donde hoy día los celulares y los tablets son una competencia enorme frente a la comunicación entre padre e hijo. Un tema que nosotros, bueno, hemos tocado desde distintas listas y siempre insistimos, a ver, ¿cómo hacemos para que la familia se vuelva a unir? Bien, ¿cómo logramos que padres e hijos vuelvan a tener un tema en común? Porque, de pronto, en términos muy generales, el papá llega al trabajo y está en la suya, a lo mejor quiere descansar, quiere qué sé yo, el niño llega de clase y también está en la suya, la mamá por su lado también si trabaja, lo mismo. ¿Cómo nos conectamos? Bueno, aquí hay un tema en común que unifica, que nos hace parte también de las actividades. Yo alabo y aplaudo de verdad a los papás que acompañan en las competencias de los niños. Sí, así es. Bueno, yo reflexionada también de lo que tú estabas mencionando, es muy fácil pasarle los computadores a los niños para que hagan cosas y estén concentrados. En el primer escape. Claro, entonces, esto es más complejo, requiere más energía, pero a su vez genera un vínculo que, bueno, las personas que saben más de cómo se desarrolla la familia establecen eso, porque tú tienes que generar vínculos a partir de experiencias significativas en la familia. O sea, las vacaciones, cuando viajamos, qué sé yo, a tal parte, o cuando también te pasa algo malo, cómo lo abordas. Entonces, esto es un espacio, junto con el arte, digo yo, en los otros ámbitos, donde toda la familia tiene algo que aprender. Entonces, efectivamente, la Copa Enel, en Lota, que estamos desarrollando en Lota y en Coronel, ha sido un aporte para las familias, pero a nosotros también nos conmueve mucho como empresa, porque vemos que estamos generando oportunidades para las personas, para las familias, para los niños y las niñas que no existían y eso nos reconforta mucho. Mira, yo, si me permites, Carmen, me voy a salir quizás un poquito de la línea de lo que es la Copa, pero mirándole también las distintas aristas positivas de esto. Fíjate que cuando pasó el terremoto, en el año 2010, muchas personas conocieron recién ahí a sus vecinos. Sí, se conocieron ahí, digamos, en la contingencia, en la obligación de tener que verse cara a cara. Y luego, lamentablemente, tengo que decir que ha pasado el tiempo y me he encontrado con varios que dicen, mira, después no nos volvimos a ver. No te desconecto. O sea, nos tiene que a la fuerza ocurrir algo o pasar algo para que nos volvamos a encontrar. Lamentable, obviamente, desde una condición tan dramática como fue un terremoto. Pero fíjate que acá, yo insisto, ¿quién gana? La familia. Porque por un lado los niños están, ya vamos a hablar, y me parece que es bueno que lo mencionamos de nuevo, los premios, en la expectación de poder viajar a Italia, de poder viajar a Santiago, porque ya luego vienen etapas más avanzadas también del campeonato, en avión, lo cual ya es una experiencia. Pero de pronto los papás, en la tribuna, mientras están alentando, oye, ¿y usted dónde vive? Hay comunicación. Mira, yo vengo en tal parte, hoy ha pasado esto. Hay diálogo. Sí. O sea, si no, somos individuos, vamos cada uno a la suya. Pero en este espacio se genera comunidad. Se abren muchas conversaciones. Yo creo que hay que sacarle partido y provecho a eso y hay que destacarlo también. Sí, así es. Se abren conversaciones. Nosotros en esta oportunidad estamos invitando a clubes que son de Coronel, clubes que tienen 100 años de historia. O sea, en Coronel el fútbol es una tradición. Tenemos a Lota Chuaier, ¿no es cierto?, que está renaciendo con mucha fuerza. Y que también son parte de la tradición y de la historia y de la identidad de Coronel y de Lota. Y son baluartes positivos. O sea, también el Coronel tiene mucha fuerza, las personas y las familias tienen mucha capacidad para agruparse. Y en este caso los convoca el fútbol con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Pero también es algo que es positivo. O sea, es algo que te busca lo que yo digo. Es como buscar otro espacio donde tú puedes participar. Salir de este espacio de confort, como dicen ahora, pero que a mí me parece que es como lo natural que uno vive en el espacio donde te sientes más cómodo, donde no hay muchos desafíos. Entonces, aquí salen y se generan otras conversaciones. Hay una marca de café que le llaman, bueno, le llaman así a su local, da lo mismo cual, el tercer lugar. Porque ellos dicen que, bueno, desde hace muchos años, ellos nacen con la lógica de entre la casa y el trabajo. La gente circula entre la casa y el trabajo, el trabajo, la casa, un tercer lugar. Y esto es un tercer lugar donde hay temas, donde hay diálogo. Queremos reiterar, Carmen, algo que además, insisto, es el motor de esta copa. Hay premios que a los niños los tienen, pero motivadísimos. Pero por supuesto. Sí, bueno, sucede que esta Copa Enel se está jugando paralelamente en cuatro sedes en nuestro país. ¿No es cierto? Tenemos como proyectos de generación energética, está en Mejillones y está en Coronel. Y a su vez, en Santiago teníamos toda la tradición de la Copa Chilectra, que vivía también en el distribución, y se juegan en dos copas más. Entonces, en dos sedes más, perdón. Entonces, el 1 de septiembre, lo que va a pasar es que se encuentran los finalistas, los ganadores de estas cuatro sedes. Se juegan un cuadro angular. Y ahí yo digo, ojalá que a la gente de Coronel le vaya muy bien, porque hay... Mira, el primer premio justamente es un viaje a Italia, con estadía allá, y tendrá componentes de turismo y otros componentes más de desarrollo deportivo. Y el segundo lugar va a Brasil, y el tercero y el cuarto van a Buenos Aires. Entonces, el tercero y el cuarto. Entonces, claro, aún si les va mal, digamos, entre comillas, también tienes la chance de tener un viaje internacional, que también es donde van a aprender cómo es otra cultura, también va a haber aspectos deportivos. Que en el caso de Argentina, a mí me tocó acompañar a la generación que ganó en 2015. Ellos tienen mucha más cultura de trabajo con los niños, tienen muchas más tecnologías. Tecnologías técnicas, metodologías para desarrollar el deporte de los niños y las niñas. Nos llevan años. Yo no sé si es parte de la visita, pero en Buenos Aires siempre hay un tour a la bombonera, en el de Boca Juniors. Y digamos, es un estadio que es imponente, digamos, por su altura. Pero además el trabajo que se hace con los niños, fíjate que en Argentina yo creo que ahí nos llevan también a la delantera. Muchos clubes, copas como la Copa de Nel, muchas durante todo el año, y hay uno luego de los resultados. O sea, esto es una competencia, a fin de cuentas, donde los niños sanamente se miden, pueden ser observados, a lo mejor en un futuro futbolista, ¿por qué no? Sí, puede ser. O sea, nos ha pasado que, justamente lo conversamos, que los veedores están atentos a estos torneos. Y entonces, de repente, destacan a una familia u otra, contactan a los papás de alguien y les van un poco conversando y haciendo entender que el niño o la niña tiene talentos más allá de lo que uno podría percibir. Uno siempre tiene la sensación, los papás y la mamá, de que su hijo es el mejor. Pero, en este caso, hay una oportunidad que el campeonato no la busca, pero, efectivamente, es uno de los resultados. Hay algo que no es menor, y a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero esta Copa fue apadrinada desde sus inicios por Iván Zamorano. Sí. Uno de nuestros grandes ídolos deportivos. A mí me gusta mucho trabajar con la Fundación, porque está este enfoque formativo. Es un enfoque donde se respeta mucho que el partido se juegue correctamente, donde se respeten las normas y donde finalmente se busque el desarrollo integral de las personas. Por otra parte, también es muy útil y provechoso para el campeonato las conexiones, las vinculaciones que tiene en este caso Iván Zamorano, pero también destacar a Erika Zamorano, que en este caso es la presidenta de la Fundación. Siempre muy atentos, muy cuidadosos con que las oportunidades que se hagan para los niños sean las mejores. Así que tiene ese acierto. Y por otra parte, destacar que en este caso nosotros vamos a jugar nuestra semifinal el sábado 26 y la final es el domingo 27, en la tarde. Así que este sábado y este domingo 27 a las 3 de la tarde vamos a estar ahí en el gimnasio municipal de Lota. Invitamos a todo el mundo porque además es bastante entretenido, emocionante, incluso para alguien que no está relacionado con los niños. Y está muy bonito el gimnasio además. Súper bonito. Está caray a los amigos de Lota que tienen muy bonita formación. Es un acierto, es muy bonito. Estamos viendo imágenes, una carpeta impecable, las instalaciones, los accesos, hay tribunas. Yo espero que esta tribuna el día de sábado esté llenita. Sí, yo también espero eso. Bueno, nos pasó que este fin de semana, tú lo debes saber, se fue al clásico. Sí, claro. Así que tuvimos que hacer un cambio de horario y después del partido, ¿no es cierto?, todo invitado porque vamos a tener concurso, va a estar también Iván Zamorano y voy a estar yo. Por supuesto. Me voy a poder encontrar. Desde el principio ya es parte del alma de la Copa Enel también. Y bueno, vamos a estar ahí, de repente pasan cosas divertidas, no sé, se sortea una pelota o una camiseta autografiada. Hay que ir a encontrarse. Sí. Hay que ir a encontrarse. Yo creo que es una bonita instancia. Carmen, nuevamente estamos súper contentos con lo que está pasando con la Copa Enel. Destacamos la labor que hay detrás de todo esto, el empuje por unir familias, hacer comunidad. Así que éxito a todos los chiquillos que a lo mejor nos estén viendo, a los papás, a disfrutar el deporte y los premios luego ya llegan solitos. Así es, muchas gracias. Y la van a pasar súper bien. Eso es lo más importante después del clásico. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Un buen día. Bien, bueno, ya nosotros nos vamos.